El clásico joven que tendrá a dos equipos en buen momento, por supuesto Cruz Azul, el que mejor fútbol está jugando en este momento, con protagonistas. En el caso de Cruz Azul, por supuesto Jesús Corona que ha sido determinante y del otro lado Memo Choa. ¿Quién va a pesar más o quién va a ser más protagonista en este encuentro? Siempre que Cruz Azul y América se vean las caras, el favorito, siempre, el favorito tiene que ser América. Por la historia, por lo que ha pasado en el pasado reciente y sé que se van a enojar los aficionados de Cruz Azul, que vaya que los admiro porque que aguante, los que siguen ahí, todos aguanten ahí. Usted no se ve por aludir, usted se bajó del barco, yo le digo que usted no puede celebrar. Yo le voy al fútbol regio, pero si aquí tengo que defender a Cruz Azul lo voy a hacer, ¿cómo que el América siempre es favorito? En una final contra el Cruz Azul, sí, pero esto es fecha 10. En los últimos tiempos. Fecha 10. El torneo pasado a la América, y mira quién te lo dice. En los últimos tiempos Cruz Azul a la América le dice papá, ¿sí? Y por eso le metió cinco goles la temporada pasada. ¿Y de qué sirvió? La temporada pasada no son los últimos tiempos. ¿Y de qué sirvió? Hermano, le metió cinco, Adal. Pero no iban perdiendo hasta que vino. No quiero usar esos argumentos de los cuatro. Pero hasta que vino ese impulsión cambió la historia. Yo lo sé, y qué bueno, y ojalá hubiera sido 25 si quieres. Pero eso no quita la paternidad que ha tenido, la hegemonía que ha tenido América sobre... Adal, pero no es... A ver, a ver. Ahora. ¿Me permites hacer una pregunta? Adelante. Por el pasado rey, se me permites hacerte una pregunta. A ver, va, anda, Ángel. ¿Por qué dejaste de irle al Cruz Azul? Porque me cansé. De los malos resultados. Porque el América le ganó dos. El día que me bajé fue cuando Peláez se hizo un lado, porque no comparto la basura de manejo de directiva en el Cruz Azul. Pero tiene que ver, tiene que ver mucho las dos finales que perdieron. Sí, tiene que ver. O sea... Claro. A ver, a ver, pero Ángel... El propio Álvaro Morales, en esa final, decidió convertirse en americanista. Seamos honestos. Y no es burla, porque sí se ha burlado. O sea, se ha burlado muchas veces en la América. Por eso dije, esta no es una final. Del de Cruz Azul. Es fecha 10. Pero si tu argumento es que ganó el semestre anterior sin... Pero no sería... A ver. La verdad es que cada vez que el Cruz Azul ve el amarillo, algo pasa. Pero no sería el momento para cambiar eso, Adel. Eso era lo que yo quería. Es el momento adecuado. La mentalidad, no sé, de probar realmente que Cruz Azul está despejándose de eso. Cruz Azul se espanta cada que ve a la América. Explíquenme cómo le metió 5 la temporada. Pero yo te hago una pregunta. Adel, ¿es el momento o no es el momento de dar el paso? Con eso yo quería concluir mi comentario. Si Cruz Azul, que hoy es el que, a mi entender, practica el mejor fútbol, que nos ha demostrado, que sabe sufrir, lo hizo contra Chivas, contra Tigres. Y luego, mostrando el músculo a la ofensiva, y lo del cabecita, y varios futbolistas que tiene muy importantes, y aparte, seguridad con Corona, que ha levantado otra vez un nivel. Si Cruz Azul, en serio, en serio va por el título, lo tiene que demostrar contra América en Liga, y contra América seguramente en la CONCACAF Liga de Campeones, porque se van a seguramente a medir en la siguiente. Es así. Eso estamos de acuerdo. Ya pasó dos pruebas importantes. Pero tú ya estás dando a entender que no lo va a demostrar. No te ha dado ni... Dijiste que es favorito siempre en la América. Siempre va a ser favorito. Y que vea el amarillo de la América y se asustia. Hechos son amores y no hubo una razón. ¿Entonces vas a decir que la América va a golear al Cruz Azul? No, tienes que hacerlo. No, claro que sí. Mi pronóstico es que va a ganar Cruz Azul el domingo. El Cruz Azul, mi pronóstico es que le va a ganar el América. Una cosa es quién cree que va a ganar y otra cosa es quién parte con la bandera de favorito. ¿Y sería favorito en el torneo si le gana América? O sea, ¿le creemos a Cruz Azul? ¿Para ganar el torneo? Sí, sí, sí. ¿Si le termina ganando la... Es que es la prueba de fuego. No necesariamente. ¿Por qué no sería necesario? Porque este es torneo regular y en las liguillas es cuando el Cruz Azul se cae. Bueno, pero estamos hablando, y lo acabas de decir, que se espanta cuando ven la playera. Y si resulta que ya nos espantan y mentalmente se quitaron los complejos. Pero no se los quita todavía en la liguilla. Habrá que decir que se los quitó cuando sea campeón. Bueno, pero Ángel, que dé un paso con el buen fútbol que está haciendo y que lo haga en la liguilla. Y ya hablamos de eso. Ahorita en un pase regular. Pero entonces por ganarle a la América ya se vuelve el candidato número uno. ¿Hoy quién es el candidato número uno? Es que parece que hoy no lo queremos decir en voz alta porque nos da como... Yo no lo sé. ...miedito. Es que para mí no es favorito para ganar el título. ¿Quién es? ¿Para ti es más favorito América? Para mí es más favorito América. ¿Para ganar el título? ¿América? ¿En función de qué? Para mí sí. Además de porque eres americanista. No, no, no. En función de que es un equipo que es más experimentado, que tiene un muy buen plantel y que está muy bien dirigido en liguillas. Juega bien América. Pero es el caso de Cruz Azul. Ha jugado bien en este momento, está bien dirigido y tiene buenas piezas. Hasta ahorita. Claro. Pero en la liguilla, insisto, es otro torneo diferente. Es que el problema es que tú estás esperando que Cruz Azul sea Cruz Azul. Es decir, que se encuentre con la pared de enfrente. ¿Y qué ha pasado desde el 97? Pero por eso, si le gana la América, tendríamos un panorama totalmente distinto. ¿Qué ha pasado desde el 97? Para decir, este Cruz Azul es una realidad. Bueno, el Cruz Azul será una realidad cuando el liguilla se comporte como una realidad. O sea, tú le crees a Cruz Azul cuando lo veas con el trofeo de campeón y sale en la prensa el día siguiente. Eso ha dicho ser también. Que compremos toda la prensa y la prensa para guardarla. Eso me extraña que se te ha visto hoy termino porque en Capitanis lo ha venido haciendo. Esto no es una final. Por eso. Esto es un partido de fecha día. Claro. Entonces, por eso Cruz Azul sí tiene posibilidades de ganarle a la América. ¿El favorito? Sí, Cruz Azul me parece el favorito, pero es que además no me parece que haya ni una duda. Cruz Azul es la mejor ofensiva de la temporada. Cruz Azul ha metido 22 goles, 23 goles en nueve partidos. Y a la América en sus últimos dos partidos de liga le han hecho tres los Pumas y tres el Necax. Entonces, claramente hay un problema defensivo para la América. Y de no ser por Ochoa, le hubieran metido cinco. O sea, que Ochoa va a ser más protagonista que Corona. Sin duda. Claramente la América viene de recuperación porque se ha recuperado. ¿Para ti? ¿Corona o Memo? Porque a Sergio se le olvida decir que también le hizo tres a Pumas. También se le olvida decir que le hizo tres a Pumas. Sí, sí, sí. Y también se le olvida decir que le hizo tres a la Atlanta. Sí. Entonces, en los últimos dos partidos en la América, si todos también sabemos contar, la América ha hecho seis goles. Ajá. Pero ¿quién tiene más trabajo? Aquí, ¿quién va a tener más protagonismo en ese sentido de necesidades? Vale la pena esperar. Yo sigo pensando que los dos van a ser protagonistas. No, tú quieres. Ángel, no, la promoja. ¿Quieres esperar a las actividades? ¿Quieres esperar a la niña? ¿Quieres esperar a que acabe el partido Pumas? No, bueno. Lo que no quiero son arrepentimientos el lunes. Porque voy a ver la cara de siempre. A ver, pero con el periódico de ayer no vale. Claro. Con el periódico de ayer, no me dirás. A mí me parece que uno tendría... No confías en tu América, no confías en el América, no confías en tu temor. Uno como aficionado al Cruz Azul, como lo fue Sergio Díaz, tendría que ser precavido cuando enfrenta a la América. Pero usted no es aficionado, usted no es aficionado al Cruz Azul. No, 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 pero no, por eso. Yo soy aficionado a la América y sigo pensando, como Adal Franco, que mientras el América y el Cruz Azul se enfrenten, es más, si se definiera esta semana el título, en la América se lo ganaba el Cruz Azul. O sea, que para ti Corona va a tener una noche complicada. Lo mismo que dice Sergio Díaz. Corona tiene una noche complicada, respóndeme. Déjame, nada más te termino esta idea. Como han venido manifestando hoy que Cruz Azul es favorito, así lo hicieron en las últimas dos finales. Eso es cierto. No es cierto. Hicieron y dijeron lo mismo. No es cierto. Hicieron y dijeron lo mismo. Busca el video. Y sabes que... ¿Quiénes dijeron? Y sabes que... Para la última... La escuela de Álvar Morales. A ver. Si quiénes dijeron que era favorito, porque yo todo el mundo dio para la América. Se tuvieron que callar todos, porque en la América los volvió a atundir y decían para la última... Cruz Azul va a ser favorito. Y es la verdad. A atundir... Se nos atundir. Suelta la pelota tantito. Y te voy a defender. Nunca respondiste. La última final entre Cruz Azul y América. La última. ¿Quién partía como favorito? Cruz Azul. Por eso. 0-0 en la ida. Por el momento de la liga. 0-0 al medio tiempo de la vuelta. No importa. Pero por eso. Es una prueba importante ahora. Por eso se lo importa. De Marcones. Claro. De Marcones. Los errores aparecen a los de Cruz Azul. Por eso. Está bien. Los errores son los de Cruz Azul, no los de América. Pero no me digas que la América tundió al Cruz Azul. No, no, no. Eso tampoco. No lo tundió. Pero a ver. Exageraste. Y en la primera final necesitaron de un autogol de Alejandro Castro para ir a Cruz Azul. ¿Por qué los autogoles no los convierte la América? No tundieron. Le ganó a secas. ¿Por qué el gol no lo hace en un remate cabeza? No, no, no. ¿Por qué el lugar de Marcones no se quedó todo Guido Rodríguez? Ahí está. En la América mental mañana. Pero no digas que tundieron a Cruz Azul. No tundieron. No, eso no lo tundieron. Ángel, a ver. Ángel. Si mañana el Cruz Azul y la América juegan a volados, va a ganar el América. Por ese efecto mental, por esa hegemonía, por esa paternidad. Por eso es tan importante para mí. Entonces di que la América va a golear a Cruz Azul. No, te acabo, caramba. Te acabo de decir que para mí Cruz Azul va a ganar. No, que hasta en los volados ganaría la América. Favorito. Sí, estoy esperando el pero, pero. No, no, no. El favorito, el favorito. A ver, tú que te dame tu pronóstico. Te lo dije hace rato. Te lo repítelo. Para mí gana el Cruz Azul este domingo. Y entonces como que la América ganaría hasta en los volados. Pues sí, porque parte como favorito. Ve el amarillo y se asusta. Y no. Y no. Por eso es la prueba de fuego. No hay sentido. Para mí, si Cruz Azul lo gana el domingo y le agregas que pueda ganar esa eliminatoria en CONCACAF contra el América, ahí sí podemos hablar que se acabó lo de papá. No, pero ya, a ver. Que se acabó la. Adal, pero ya le estás agregando prueba dos. Habías dicho el tema de la jornada diez, ya estás agregando la CONCACAF. Es que la otra es eliminatoria. Y la semana que viene será la carrera de sacos. No, no, no. Toda la semana. La carrera de sacos es favorito en América sobre Cruz Azul. Toda la semana le agregan algo a Cruz Azul. Y ni así el Cruz Azul podrá evitar lo que ha pasado en últimas fechas. Y no me respondiste. ¿Va a tener una noche agitada, Corona, para ti? Los dos. No, 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 no. Tienes que coger uno. ¿Corona la va a tener agitada? Claro que me estoy... Estoy diciendo cuál es tu problema. Ángel está curándose en salud, por si acaso. ¿Cuál es tu problema? Claro, porque no quieres escoger a nadie. Claro, por favor, pídele a nadie. También América es favorito. ¿Corona o Ochoa? ¿Quién tiene una noche más trabajada? Claro. Ochoa. O sea que Cruz Azul va a llegar más. Pero América lo va a ganar. Ok. Eso es una respuesta. Eso es lo que quería. Eso es una respuesta. América lo va a ganar. Sí, claro. Para ti. Cruz Azul lo va a ganar. Lo repito como siempre. Como siempre. El domingo para mí Cruz Azul lo va a ganar. Como siempre. No, le voy a poner la chapita a Cruz Azul también. Nada más luego no vuelvan a llorar y se arrepientan y digan, ahora le voy a Monterrey. ¡Úлись! Q&A A A A B A A A CC por Antarctica Films Argentina